Si tú supieras lo que siento, volarías como el viento hasta llegar hasta aquí Y no estarías ahí, sin mí Le voy a hacer trampa al destino y cularme en tu camino hasta que digas que sí Yo no me voy a quedar sin ti Pero el saludo se dice, ya no es necesario Tengo la estrategia de convencerte a diario Que pasen los meses, que pasen los años Pero tú siendo mía y yo estando a tu lado No quiero dejar de caer, que siempre vas ya quieras volver Quiero ser el valor ese que va quitando el frío Es lo único que pido Que pasen los países, que pasen los años Pero tú siendo mía y yo estando a tu lado No hace falta luna llena y desierto sin arena para entregarte este amor Si tú me dices que si yo sigo lo que tú sigas yo lo consigo No hace falta no te puedo negar, que voy a hacer contigo no decido Si tú me dices que si no sigo lo que conmigo he contigo no te puedo negar, que voy a hacer No me puedo dejar de caer, que si te hagas ya quieras duerme Quiero ser el verano y seguir maquinando el río Es lo único que pido Que pasen los países, que pasen los años Pero tú siento mi avión Quiero ser el verano y seguir maquinando el río Es lo único que pido Es lo único que pido Que pido, que pido